El alfa fue el jefe Representando por todos los alfas El alfa es el jefe, ahora viene con anuelo Tiene otro palo musical, el alfa, el jefe Y ya no va el doblea El alfa va a salir en el árbol En el árbol de anual que va a sacar con azules Dioses Jochi aquí comiéndose el alfa Tragándose el alfa, todo lo que el alfa dice, está mal, todo lo que el alfa hace Está mal, el alfa poniendo un saco de huevo Todo el mundo aquí tragándose al alfa Y el alfa que era el número uno Y el alfa está en otra liga ya El alfa es el jefe Jochi fumando con un guito Jochi fumando con un guito guay, mira el alfa donde anda En la grande liga Viene con anuelo Viene con anuelo ahora Como dice el supernuevo Que sea el numero uno en rd No pasa nada porque eso no genera cuarto Y como eso no genera cuarto El alfa le dejó R.D. Arroy Para que siga número uno Lo que el alfa va A mi a mi Hacer par de colaboraciones Criminales Para ahora, para el 2021 El alfa es el jefe Y Chael produciendo El ingeniero El ingeniero de sonido del alfa El jefe Chael El alfa viene fuerte Fuertemente viene el alfa El teatro estando fumando con un guito El alfa anda haciendo buena colaboración Y ahora para este 2021 Seguro en febrero sale en pal Seguro en febrero sale un fotazo Puede salir el alfa Con el impugn Mis pavos Cautiga Puede salir con un niquillano Puede venir el alfa Con otra bachatica Como la que hizo con Camilo Es que el alfa todo el mundo Se la da 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 El alfa está bien Mira el alfa ahí Espana Hasta DJ Topo Dice que es el Lamborghini Que compró el alfa El verde Mira que no la tiene Pero si el alfa tiene Un Roll Royce Un Lamborghini Una mansera Está que lo compro De un no se quito A un video vale Esto no significa que es Y ahora anda a DJ Topo Con una campaña Con el alfa Con la cadenita del alfa De los diamantes Hay muchas cadenas Que se le han quitado Diamanticos A la de las perversas Creo que se le fue Como un diamante Y la DJ Topo Hice una campaña Y ya Con los diamantes De la cadena De la perversa La cadena se le fue Un diamante Pero quien sabe Como porque se le fue Un diamante De la cadena Y ahora DJ Topo Publicando los videos De la cadena Que se le fue El diamante Es un video Ahí Es un video Ahí Sin la cadena Y DJ Topo Quiere Que todo el mundo Donde fue Esa cadena Que eso sea Como Como un reguardo Que no se le Se le pueden quitar Porque eso es un regalo Un regalo Un regalo Que le regalen algo A las perversas Por ahí Por ahí anda un videito Que se le fue Como un diamante Todo el mundo De una campaña Con el alfa Todo el mundo Opinando Que menciona Con el alfa Rompiendo La ley Con el alfa Haciendo campaña Con el alfa Con el alfa Pendiente En otro nivel Y pues ahí está DJ Topo Haciendo campaña Que que pasa Que hay mucha artista Que tiene la cadena Del alfa Y además se le ven Una y dos veces Un recuerdo Antes se le ponen En un cuadro La ponen En algo Porque Es un buen detalle Del alfa La tienen ahí En un cuadro Ay bobo Lo de boya Lo que me tiramos Que lo deje en la boya Lo dejo en la boya Manden a buscar Un extraterrestre Ja 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 Un extraterrestre Ja 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 Que llegó diciembre Son brutos No aprenden Son brutos No aprenden 12 años Trabajando La calle La aprende La pago Cuando yo quiera Y como yo quiera Buena vibra Buena vibra El alfa El jefe El alfa El alfa jefe Lo va a llegar A un camino Cien millón Y sigue en tendencia De la quinienta música Que hemos escuchado Del mundo Está metida ahí Bebé De la alfa El alfa De la alfa De la alfa De mi De la alfa De la alfa El alfa BABO BABO ¡Gracias!